No miento cuando digo que me tienes soñando despierto Llegaste en mi peor momento y reviviste lo que estaba muerto No es cierto cuando dicen que el amor solo existe en los cuentos Esa carita yo la vi hace tiempo, ya vivías en mis pensamientos Nadie como tú, nadie como tú Llegaste pa' darme amor, justo lo que merecía Alguien como tú, loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba Porque tienes la cara, solo te faltan las alas Al corazón yo le tenía un chaleco anti-balas Pero contigo no hace falta, tienes todo lo que me encanta Yo a veces dudo que seas de carne y hueso, la inteligencia artificial creó tu cuerpo Qué sencillo, sin esfuerzo tan normal, robarte las miradas Baby tú eres arte, melodía mi mejor canción, la bachata preferida, aventura mi obsesión Ya no quedan serenatas para expresarte mi amor, tú eres mía y no me lo creo Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor, justo lo que merecía Alguien como tú Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba Y eso es Y eso es Y eso es Y Romeo Y Romeo The King Y allá The Biggest Nadie como tú Nadie como tú Llegaste pa' darme amor, justo lo que merecía Alguien como tú Loca como tú Hay que preguntarle a Dios si se le cae un ángel de arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video